Nicolás Eizaguirre, Ministro de Educación, el hombre que está en medio de la polémica en estos días, está aquí con nosotros. ¿Cómo le va, Ministro? Buenas tardes. Hola, Cecilia. Buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Como una vez más, es necesario explicar y clarificar, tal vez por parte del Ministerio de Educación y del Gobierno, los anuncios que se hacen en materia de la reforma educacional. Vamos a escuchar lo que dijo la Presidenta de la República justamente el 21 de mayo, el 21 pasado, y que generó toda esta ola de opiniones y sobre todo de críticas negativas que ya vamos a explicar. Escuchemos a la Presidenta. Avanzando nuestro compromiso de alcanzar la gratuidad para el 70% de los estudiantes más vulnerables de Chile al fin de mi período, a partir del 2016 aseguraremos que el 60% más vulnerable que asista a centros de formación técnica, institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro o a universidades del Consejo de Rectores accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito. Esa es la frase que genera todo este tipo de reacciones. Se demoraron un poco en reaccionar porque inmediatamente después del discurso las primeras reacciones fueron tibias y a medida que pasan los días cada vez va tomando más fuerza. A ver, Ministro, vamos directamente a los cuestionamientos. Primero, ¿por qué este criterio? ¿Por qué se usó este criterio? Que algunos tratan de ideológico, otros de inconstitucional, en fin. Pero primero, la explicación, ¿por qué este criterio? Bueno, efectivamente las críticas tardaron un poco pero llegaron porque en este país nuestro parece ser que siempre son más vocales los que de alguna forma se sienten excluidos que celebrantes de todos aquellos que son incluidos fíjate tú cuándo podríamos haber soñado tiempo atrás cuando la derecha decía que aquí no se necesitaba una reforma tributaria que 260.000 familias, o sea un millón de personas iban a poder estudiar en la universidad gratuitamente. Eso hay que celebrarlo. Pero bueno, como este no es un país de celebración sino que más bien un país de crítica el punto es lo que señala la Presidenta. Ella parte diciendo, avanzando en nuestro compromiso su compromiso, mi compromiso, de llegar a la gratuidad para el 70% de las familias más vulnerables en el año 2018 hemos dado este siguiente paso porque Cecilia lo que la gente necesita también saber y recordar es que ya el año 2015 este, hicimos un avance importante fíjate tú que hoy día, y eso es sin retroceso todos los estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerable que están en universidades o centros de formación técnica o IPs acreditados disfrutan de la posibilidad de tener una beca son tres tipos de becas, la Gómez Millas, la Bicentenario y la Nuevo Milenio lo que ocurre Cecilia es que esas becas no cubren el arancel completo entonces todavía las familias o tienen que endeudarse o tienen que poner dinero de bolsillo y eso ya fue un hecho que avanzamos en ese sentido ahora seguimos con un nuevo avance que parece que el 60% de un conjunto de universidades le damos la gratuidad completa ¿pero por qué a las del CRUCH? lo importante es entender que esto es un paso adicional y por tanto, si la Presidente insiste en que el 2018 van a estar todas con gratuidad es un tema de hoy, mañana o pasado mañana no es un tema de unas sí, otras no sino que cómo secuenciar ¿por qué secuenciar? porque la reforma tributaria a la que la derecha inicialmente se opuso tanto va recaudando de manera gradual el año 2015 recauda un poco el 2016 otro poco más el 2017 otro poco más por tanto, todavía no tenemos todos los recursos para llegar al compromiso de la Presidenta por tanto, teníamos que dar un nuevo paso que no era total porque no teníamos los recursos ahora, ¿por qué este subconjunto de universidades? en el caso, cierto, de las universidades estatales yo creo que hay poca duda las universidades estatales son controladas no tienen lucro tienen aranceles que son bastante parecidos a los reservas de referencia tienen la Contraloría encima y son un deber por parte del Estado en la inmensa mayoría de los países del mundo Cecilia los Estados financian solamente a las universidades estatales y no a las universidades privadas por tanto, este esquema de que aquí hay que tener un voucher o subsidio a la demanda es muy chilensis pero nosotros somos un país que creemos y la Presidenta lo ha dicho en la provisión mixta y por tanto, quisimos también dar una señal que esto no era privativo a las universidades estatales y lo hicimos para el G9 que son las privadas dentro del CRUCH ¿por qué esas privadas y no otras privadas? varios criterios uno, en promedio el arancel efectivo que cobran a las familias las universidades del CRUCH y particularmente la G9 es 700.000 pesos arriba del arancel de referencia las universidades privadas fuera del G9 tienen en promedio aranceles de referencia que cerca de un millón y medio o sea, la brecha a cubrir y por tanto el costo fiscal es mucho más alto para las universidades que están fuera del CRUCH que las que no están dentro del CRUCH por tanto, cierto si tiene recursos limitados tenía que partir por aquellas donde es más fácil cubrir esa brecha segundo porque nosotros tenemos un compromiso con esas universidades de que no vamos a cubrir toda la brecha sino que vamos a cubrir parte de la brecha tal que sea absorbible por las universidades sí o sea, cuando hablamos de parte de la brecha ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente? por ejemplo hay universidades que tienen una brecha de 2 millones y medio obviamente el Estado no puede estar pagando cualquier arancel tiene que pagar un arancel que tenga relación con lo que efectivamente cuesta proveer los estudios y en el caso de las universidades del CRUCH generalmente los aranceles son bastante más parecidos a ese arancel de referencia y por tanto era cierto más simple más directo y más apropiado extender la gratuidad completa para esas universidades pero hay más diferencias todavía Cecilia las universidades del CRUCH ninguna ha tenido problemas de investigación ¿cierto? por eventual lucro ninguna ninguna por eventual lucro por falta de sustentabilidad de sus carreras carreras no tienen lo que muchas universidades privadas todavía tienen que esta figura de la sociedad de espejo en que el grupo controlador es propietario de los inmuebles pero la universidad no es propietaria de los inmuebles y se lo arrienda al grupo controlador y tú no sabes si efectivamente ahí no hay algún tipo de transferencia a un precio que no sea el precio apropiado por todo lo anterior nosotros necesitamos para extender la gratuidad que lo vamos a hacer para todas las otras universidades tener un marco regulatorio y hemos dicho incansablemente que estamos esperando el que haya una oportunidad en el Congreso para mandar ese marco regulatorio por tanto este es un tema de hacer las cosas bien no es un tema de hacer las cosas de manera bicharia sin embargo este ministro las opiniones son como que al revés como que están haciendo las cosas mal que se están que se está improvisando o que el criterio es completamente ideológico en fin por ejemplo ayer en el primer café Clarisa Hardy que dijo yo comparto que es muy poco defendible el criterio que va a generar mucho problema que si fuera solo las estatales sería más defendible pero ella como que ahí fue un poco más suave en sus opiniones pero por ejemplo Gutenberg Martínez que dijo aquí lo que se debe privilegiar son las personas vulnerables no las estructuras las universidades del CRUCH tienen una mayor proporción de sectores ABC1 y una menor proporción de alumnos vulnerables respecto a muchas universidades privadas del tipo de la universidad Alberto Hurtado yo aspiro a que el ministerio cambie su política y simplemente use los dineros que tiene para aplicarlos gradualmente a lo que alcance que es lo que uno decía bueno si no les alcanza el dinero en vez de beneficiar a 100 supongamos del CRUCH beneficien a 50 de todos que podría haber sido otro criterio el tema lo interesante del argumento de Gutenberg Martínez que se debe privilegiar son las personas no las estructuras y eso fue un tema muy discutido a ver si podemos aclarar eso bueno en primer lugar ciertas aclaraciones el hecho que tú estés dando esta posibilidad a la universidad católica no significa que vas a financiar a los que pueden pagar dentro de la universidad católica tienen que pertenecer al 60% de familias más pobres por supuesto no es que vayas a financiar a alguien relativamente más afluente dentro de la universidad católica y vayas a dejar de financiar a alguien relativamente más pobre dentro de la universidad Alberto Hurtado eso no es así todos tienen que ser relativamente pobres digamos entonces el 60% ya se estén en la católica en la chile donde estén en segundo lugar también un temor y aprovecho cierto de aclararlo no es que por el hecho de haber gratuidad inicialmente porque te vuelvo a insistir esto es este año el próximo vamos a seguir con otro grupo y el tercero vamos a llegar cierto como dijo la presidenta a todos el hecho de que tú estés financiando alguno no va a significar que entonces aprovechando esta gratuidad todos los que están en la universidad que todavía no pueden ser gratuitas se vayan a ir a matricular a la universidad gratuita porque obviamente las universidades que ahora nosotros hemos establecido gratuidad para este 60% no van a expandir su matrícula de manera irracional forma parte cierto de lo que nosotros hemos conversado como este convenio de gratuidad pero voy al punto más de fondo el problema es que aquí está metido a sangre y fuego un concepto que te digo no es particularmente conocido ni menos aceptado en las sociedades desarrolladas del subsidio a la demanda del voucher entonces aquí lo que se cree es que esto es igual como la vivienda cierto esto es si hay familias más pobres que no pueden adquirir su vivienda denle un subsidio para adquirir la vivienda si usted va a dar un subsidio para adquirir la vivienda lo va a dar únicamente con arreglo a cuál es la situación económica de esa familia porque las viviendas son viviendas aquí lo que estás hablando cierto es de la universidad entonces tienes que combinar tú el criterio de vulnerabilidad de las personas con el de la calidad de la universidad y la calidad de la universidad tiene que ver con que esté adecuadamente acreditada con que no esté cobrando cierto un disparate por proveer estudios que no valen eso porque efectivamente tenga una estructura jurídica cierto que no sea una empresa espejo vinculada cierto con un controlador que no haya lucro y todas esas cosas a nosotros nos falta todavía regular en el ambiente de las universidades privadas es lo que vamos a hacer y en cuanto todas se hayan conformado con esta regulación van a estar más que invitados a integrarse a la gratuidad estamos conversando con el ministro de educación Nicolás Izaguirre ministro pero esto de la acreditación las privadas también están acreditadas están acreditadas con los mismos parámetros que están acreditadas las otras o acaso el grado de exigencia para acreditar a las del CRUCH es mayor que para las que para acreditar a las privadas no la acreditación sí está bien pero te insisto si fuera sólo la acreditación lo que definiera cierto la variable institucional tú tendrías razón a igual acreditación igual vulnerabilidad todos debieran entrar pero hay otros criterios también es importante cuánto cobran cierto porque no puede haber un exceso de precio por lo que vale el servicio este va a ser un servicio cierto que va a tener un arancel referencial con una comisión imparcial lo dice el programa de la presidenta lo hemos dicho en incansables oportunidades pero nosotros vamos a financiar como estado cierto lo que de verdad vale proveerse de educación no lo que cualquier junta directiva haya decidido cobrar entonces algunas pueden estar acreditadas pero te digo tienen aranceles de referencia que exceden a veces más de dos millones de pesos lo que es perdón arancel observado lo que es arancel de referencia entonces tienes acreditación costo estructura institucional y transparencia esa universidad y calidad ahora en cuanto eso es la acreditación la calidad cierto pero costo la transparencia muchas de estas universidades cierto son empresas inmobiliarias con sociedades pesco tiene un conjunto de cuestiones pero no todas y por eso nosotros somos responsables frente a la ciudadanía el dinero de los contribuyentes hay que usarlo bien en los estudiantes que lo merecen pero en universidades que cumplan con ciertos requisitos de proveer digamos estudios universitarios de calidad y a un costo razonable por eso es que necesitamos discutir el esquema regulatorio pero ministro por ejemplo cuando uno habla de las universidades estatales no solamente está la Chile o la Universidad de Santiago también tenemos universidades en el resto del país y también hay universidades estatales que no son de buena calidad dicen algunos que no entregan una educación de calidad que no hay investigación tuvo el caso de la UTEM por ejemplo por ahí era un extremo ninguna de las universidades de las 16 que están en el CRUCH que son estatales tiene una acreditación por menos de 4 años todas tienen 4 años o más y hay solamente del G9 hay solamente una que tiene que el grupo de las privadas que tiene por 4 años todas tienen 5 o más y en cambio el promedio de acreditación de las universidades privadas hay algunas que están muy bien acreditadas pero otras o que no están acreditadas o que están acreditadas por aún menos y te digo no solo puedes pensar en la acreditación tienes que pensar también en el costo si es un costo razonable tienes que pensar en la transparencia cierto de su gestión y de su estructura y eso es lo que vamos a discutir ordenadamente en un marco regulatorio a nadie se le va a excluir por arbitrariamente sino que sobre base de condiciones que son claras y que las universidades la aceptarán o no Nicolás Izaguirre Ministro de Educación ¿cómo se explica usted como hombre político por qué los anuncios del Ministerio de Educación generan tanta controversia tanta oposición tanta polémica lo mismo pasó la otra vez que si porque no habían comenzado por la calidad y habían empezado por la otra parte que los patine que los se acuerdan ¿no? ¿qué pasa ahí? ¿por qué antes de hacer un anuncio no logran un acuerdo primero para no exponerse a tanta crítica? bueno porque esta es una definición presupuestaria que va a ser en cualquier caso discutido durante la ley de presupuesto pero la discusión de fondo que nosotros la hemos insinuado que la hemos tenido yo me he juntado con rectores del más diverso tipo la vamos a tener en el contexto cierto de la ley de gratuidad que presentaremos en cuanto haya espacio en el Congreso ahora definitivamente cierto tendremos todas las oportunidades de discutirlo pero también la gente estaba esperando que hubiese una señal concreta ¿por qué no nos alegramos todos? porque aunque no sean todos todavía hay cierto un millón de personas en Chile que ahora van a poder gracias a la promesa presidencial decir misión cumplida no todos todavía ninguno escúchame Cecilia ninguna universidad caiga o no en este régimen de gratuidad va a haber lesionado sus intereses porque a nadie le estamos quitando las becas a nadie le está yendo hacia atrás entonces ¿por qué no poder alegrarnos por los que en este caso han podido entrar en vez cierto de comenzar a tirar hacia abajo porque entrar nosotros pero no entre yo todavía cuando le toca el próximo año o el subsiguiente yo creo que tenemos que cambiar de actitud ¿no? ¿y cómo se explica esa actitud? desde el punto de vista sociológico político o lo que sea porque llama la atención que es como más o menos esto es yo contra todos mira tú las críticas las críticas provienen las más de las veces de partes interesadas o sea son ciertas las autoridades de las universidades que todavía no entraron por ejemplo el rector Fernando Monte de la Universidad Alberto Hurtado que dice ser amigo de Nicolás Izaguirre que está tan decepcionado o dijo desconcertado dolido dolido ¿usted cree que él reacciona solo porque no le tocó a él? el dolor es mutuo no él tendrá ¿cómo que el dolor es mutuo? él está dolido con lo que nosotros decimos yo estoy dolido con sus opiniones pero los temas personales los conversó con él directamente el padre Montes entendible estaba molesto con esta situación pero dijo que esto había sido porque habíamos sido objeto del lobby por parte del CRUCH yo le quisiera decir que eso es francamente muy 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 derogativo tanto de este ministro como de la propia presidenta porque está insinuando que nosotros nos movemos por presiones y no por por ideales y eso francamente lo considero en el borde lo inaceptable yo creo que él está planteando un criterio que es distinto al nuestro él hubiera ordenado de otra forma la entrada cierto sucesiva que es perfectamente legítima su opinión no es la nuestra el ministro de educación conversando con nosotros pero te insisto muchas de las otras críticas provienen de parte interesada no parte interesada de una concepción ideológica bueno a eso de entender que esto es voucher que es subsidiar a los consumidores a propósito ideológico está la opinión también el otro día en el primer café de Luis Larraín que hablaba de que esto era ideológico para Luis Larraín director ejecutivo de libertad y desarrollo se está poniendo una cuestión ideológica por sobre la realidad de la educación chilena eso hace incurrir en estos errores además dijo la decisión del ministerio de educación obedece a los grupos de interés a los cuales es permeable este gobierno que son los ex dirigentes del movimiento estudiantil y las universidades del consejo de rectores quienes prefieren este criterio uno que responde a los alumnos ¿qué es esto del criterio ideológico? yo con mucho cariño a Luis Larraín le diría y Bosnia porque la verdad es que creo que la concepción ideológica y de grupo de interés al que le venga el sallo que se lo ponga Cecilia en el mundo esto es archidiscutido el tema de que al Estado le corresponde un rol enteramente subsidiario que quien ofrece los servicios debe ser el sector privado y al Estado lo que le compete es solo subsidiar es un extremo ideológico donde está la derecha chilena y el Tea Party tú no encuentras otra en Francia las universidades son del Estado y están subsidiadas por el Estado en Inglaterra son del Estado y son subsidiadas por el Estado en Estados Unidos fíjate tú que Berkeley vale la tercera parte que Stanford ambas en San Francisco una estatal y otra privada ¿por qué? porque solo subsidian Berkeley no Stanford fíjate que es la cuna o la manifestación máxima del capitalismo o sea este esquema que da lo mismo que la universidad la provea la institución que sea es un reduccionismo ideológico a la chilense lo que nosotros decimos ciertamente el criterio de vulnerabilidad de los estudiantes es importante pero también es importante cuál es la calidad y condición de la universidad que provee el servicio de educación bueno vamos a ir a comerciales y seguimos conversando con el ministro de educación porque hay muchos temas ministro a la vuelta un alcance de un auditor aranceles de derecho en la católica cuatro millones y medio en la universidad alberturtado cuatro millones a propósito del precio de los aranceles después está el tema del cuestionamiento sobre la inconstitucionalidad de esta de esta medida Jorge Correa Sutil esta mañana decía que era inconstitucional entre otras personas que también han dicho lo mismo aclaramos ese punto tenemos que hablar de los profesores tenemos que hablar de los dirigentes estudiantes y la vamos a comercial mi fe sigue intacta mi confianza llena cooperativa la verdad como la queremos escuchar oye Frank ¿y cómo será la operación de la Paulita? fantástica en la clínica avanzalud me encontré con un gran equipo de profesionales que nos apoyaron en cada momento y lo más importante es que la Paulita se siente súper bien por algo clínica avanzalud es sentirse bien cuando eliges cirugías de clínica avanzalud eliges un gran equipo de profesionales en una clínica cercana y a tu alcance preparada para cuidar tu bienestar y el de tu familia visítanos en avenida salvador 100 metro salvador o en www.clinica avanzalud.cl clínica avanzalud es sentirse bien San Monticello presenta The Godfather Light evento sinfónico con más de 100 músicos en escena que revive la música del reconocido compositor italiano Nino Rota simultáneamente con las imágenes remasterizadas y el HD de El Padrino 1 sábado 20 de junio 21 horas en Movistar Arena ven a ver y escuchar a la familia más respetada del cine una oferta que no podrás rechazar venta de entradas en sistema.ticket 10% de descuento pagando con tus tarjetas del Banco Security invita Race Hangover Prevention Seattle Rain y Potter Atención a pocos días de Copa América vuelve Expo F11 la feria del fútbol ahora en Mall Florida Center el 5, 6 y 7 de junio ven a disfrutar de la fiesta del fútbol y además un imperdible partido de las estrellas Chile vs. Colombia Zamorano vs. Vive Valderrama información y entradas en expof11.cl y desde el 11 de mayo en Plaza Central del Florida Center no puedes faltar 5, 6 y 7 de junio presenta Bon Florida Center participan Adidas Citroën Total Cereal Bar Cristal PF Experto de Polla Dolorup Leblon Disfruta Lego Broncería Chile y Chilectra Invita Radio Cooperativa Proyecto financiado con donaciones acogidas a beneficios tributarios de la ley del deporte Ven a vivir la gran fiesta musical de André Riu El maestro del violín regresa a nuestro país 21 y 22 de agosto por éxito de ventas Nuevo concierto Jueves 20 de agosto Movistar Arena André Riu En His Johan Strauss Orquestra Entradas a la venta a través de sistema PuntoTicket y en PuntoTicket.com André Riu Nueva función Jueves 20 de agosto Produce Bizarro Invita Radio Cooperativa Tarjeta Cenco Sud Trae a Chile Disney on Ice Tesoros Disney En vivo Un show espectacular que los deslumbrará Miki y Mimi Alicia en el país de las maravillas Peter Pan El Rey León y las princesas Disney Desde Rapunzel hasta Blancanieves Desde el martes 11 al domingo 16 de agosto en Movistar Arena Compra tus entradas en PuntoTicket 15% de descuento con tu tarjeta Cenco Sud Una experiencia que nunca olvidarás Disney on Ice Tesoros Disney en vivo en Movistar Arena Invitan La Tercera y TVN En Salcobran tenemos una buena noticia para ti El bienestar no es algo inalcanzable caro o lejano en el tiempo es una forma de vivir Por ejemplo es disfrutar con la sonrisa de tu hijo cada mañana En Salcobran eso es lo que más nos importa porque tu bienestar no tiene que esperar Salcobran tu bienestar es hoy No se trata de mujeres barbudas ni de crueles tomadores de animales en Matucana 100 instalamos la carpa del circo contemporáneo con 10 obras que te sorprenderán con teatro acrobacias música danza e incluso suspensión capilar también talleres de malabares y clown es Charibari la fiesta del circo desde el 21 al 31 de mayo todos los detalles en www.m100.cl tu matucana procedimiento para obtener un crédito averigua las direcciones de los bancos de la ciudad confección un liderario con esas direcciones planifique visitas con ejecutivos de cada banco presenten a cada uno su solicitud de crédito espere hasta recibirlas o logres una plantilla para poder compararlas elija la que más le convenga uff o mejor haz clic en créditosyseguros.cl y listo ¿estás seguro? más que seguro créditos y seguros créditosyseguros.cl cotiza compara y contrata el que más te conviene en un solo clic hay un secreto que tiene sobremesas infinitas sonrisas y abrazos y sobre todo magia los productos Colum son elaborados en su origen con leche fresca y es gracias a este secreto que tienen ese exquisito sabor natural Colum toda la magia del sur hola soy María Sepúlveda y mi marido desde hace dos días que no llega a la casa obviamente de ir a la clásica historia de que fue raptado por los extraterrestres que no llevaron a algún planeta lejano ¿es verdad que soy tonta? señora María Sepúlveda su marido no fue raptado por los extraterrestres y que lo llevaron a algún planeta lejano en realidad anda de fiesta está celebrando junto a nosotros que su camión Chevrolet modelo NPR fue nuevamente el camión más vendido del año camiones Chevrolet con tecnología Isuzu ¿te has fijado que Chile tiene demasiadas curiosidades? el país con el desierto más árido y la Patagonia más imponente tiene ciudades tan llamativas como Sal Si Puedes o Peor Es Nada y gente tan original como Milagritos o Emperatriz un país tan distinto pero con un espíritu tan parecido en Los Héroes tenemos una amplia red de beneficios con entretención salud apoyo financiero y desarrollo social para unir a los chilenos con algo más fuerte que nuestras diferencias Los Héroes ganas de vivir visítanos en losheroes.cl 12 grados 12 grados en Santiago Cooperativa 25 minutos para la una 25 minutos para la una Seguimos con el Ministro de Educación Nicolás Aizaguirre una respuesta rápida para la pregunta sobre el arancel de la Católica y el arancel de la Universidad de Albert Hurtado 4 y medio para Derecho la Católica 4 para la Universidad de Albert Hurtado entonces ¿cómo? ahí el argumento del arancel se cae Eso es efectivo pero hay que entender cómo es este sistema los aranceles de referencia no son los mismos para distintas universidades las universidades que tienen una acreditación más alta obviamente tienen profesores más caros etcétera etcétera por tanto nuestro sistema de aranceles que viene hace mucho los aranceles de referencia son más altos para la Universidad como la Universidad Católica que tiene 7 años de acreditación que para el Alberto Hurtado que entiendo tiene 5 años de acreditación pero la brecha o sea la diferencia entre lo que le cobran y lo que es el arancel de referencia es el doble para el promedio de la Universidad Privada que para la del CRUCH por Dios que hay que saber cosas ¿no? antes de opinar es muy complejo este tema en todo caso ministro el rector de la Alberto Hurtado el rector Montes dijo esta mañana que ahora los estudiantes al ver que es gratis la universidad de al lado se va a ir a la otra y no va a ir a la de él entonces que para ellos sería un desastre bueno eso no es efectivo entiendo que pueda haber esa aprehensión y te agradezco la pregunta porque la idea es que las que tuvieron en esta primera etapa gratuidad no se aprovechen de eso y expandan la matrícula cierto a costa de las que todavía no tienen gratuidad obviamente solo hemos conversado con ellos y esa no es la idea y además como te digo esto es enteramente transitorio porque en el siguiente año y en el subsiguiente van a entrar todas las que tengan cierto los criterios regulatorios que vamos a discutir en la ley está el tema de la gratuidad y desde los sectores de derecha nunca han estado de acuerdo con el tema de la gratuidad y dicen bueno y ahora quieren que sean gratuitos todos hay alguna contradicción política como lo interpretan el ministro de educación y el hombre político que es Nicolás Isairo bueno hay dos sectores los coherentes y los populistas los coherentes son los que no querían ni reforma tributaria ni gratuidad y los populistas son los que querían gratuidad sin reforma tributaria no sé de dónde se puede sacar la plata pero por A B ese motivo de hecho fue cierto la nueva mayoría la que planteó el tema cierto de la reforma tributaria y la gratuidad y que generó tanta controversia también en su momento bueno a propósito de populista también en Weisblut de 2020 dijo que esta es una medida populista porque se está destinando este dinero a la gratuidad de estas universidades y nada al parvulario si como que nos está destinando dinero al parvulario estamos expandiendo cierto las salas cuna y los jardines infantiles todos los días me equivoqué en una cosa hay algunas tres universidades del Kruch que tienen tres años de acreditación las otras tienen cuatro o cinco seis o siete ¿cuáles son las tres? no sabemos ya la UTEM la Arturo Prat y la de los lagos esas tienen tres años de acreditación pero estamos trabajando con convenientes institucionales a que suban su acreditación obviamente porque en el caso de las universidades del Estado la calidad es una obligación no una opción vamos al tema de la constitucionalidad rápidamente esta mañana Jorge Correa Sutil decía que era inconstitucional diferenciar gratuidad es completamente inconstitucional usted puede hacer distinciones y puede darles beneficios a uno y no a otro pero el corte y la manera de hacer la discriminación tiene que ser conducente a un objetivo lícito en este caso si se quiere favorecer que es el objetivo que se está persiguiendo a las personas que estudian la educación superior con vulnerabilidad no se puede hacer una distinción respecto a las instituciones donde se estudia eso es contrario a un principio moral básico y el tema es inconstitucional también Camilo Escalona se manifestó en contra sostuvo que el Estado ya aporta a las universidades del CRUCH a través del aporte fiscal directo en fin pero el tema de la inconstitucionalidad vamos Jorge Correa Sutil sabe mucho más de derecho constitucional que yo pero los informes que yo tengo establecen claramente que la gratuidad no es un derecho constitucional como por ejemplo la libertad de educación y por tanto tú puedes ir estableciendo ciertos beneficios para algunos y no para todos como típicamente lo hace la ley de presupuesto ojalá que cierto y este es el caso que no sea una discriminación arbitraria y por todo lo que te estaba argumentando discriminación arbitraria es tratar distinto a iguales y en este caso como cierto el subsidio no es a los estudiantes sino que a la universidad para que pueda acoger gratuitamente a los estudiantes tú vas a darle a las universidades que tienen una cierta entidad común en este caso son los del CRUCH que están creados por ley o sea no es inconstitucional hasta lo que usted sabe bueno siempre hasta lo que yo sé yo no soy el oráculo de Elfo que puedo decir lo que yo digo es bueno a mí me gustaría también aclarar que para tranquilidad de muchos esto es un proyecto de ley evidentemente esto tiene que ser sancionado en la ley de presupuesto y esto donde se discute en el parlamento en efecto y ahí se escuchará a quién a los parlamentarios al rector Montes a todos los demás pierda cuidado que van a ir todos a hacer su caso porque el por qué a mí no ajá y pero hay alguna este disposición de parte de ustedes a ser flexibles a dialogar a acoger otras opiniones vamos a establecer claramente los criterios que eso tiene que dejarse en la glosa presupuestaria creo que por ejemplo la contribución de Carlos Peña hoy día en el Mercurio es una buena contribución creo que cuando discutimos y es lo que estaba tratando de hacer hoy día con usted claramente cuáles son los criterios que no son criterios arbitrarios que en cualquier caso son transitorios porque le he insistido que viene la regulación y todos los que se acojan a estos criterios tal como lo propone Carlos Peña van a ser objeto de la gratuidad por tanto aquí es un tema de secuencia no un tema de concepto el concepto que tiene que estar claro es que la gratuidad tiene que ser para instituciones que cumplan determinados requisitos ahora pero ministro a propósito justamente esta mañana se lo planteaba también yo a los panelistas del primer café esto que escribió hoy Carlos Peña en el sentido de las universidades que fueron que fueron creadas las privadas luego de 1981 ¿eso qué significa que hayan sido creadas después de 1981? ¿qué? eso es un dato histórico simplemente las que fueron creadas antes son universidades que han dado motivos dijo él más que suficiente para desconfiar pero claro o sea nosotros en este momento de esas universidades tenemos 12 investigadas los problemas que hemos tenido con varias de ellas son notorios y públicos el hecho cierto de que muchas de ellas funcionan sobre la base de una inmobiliaria que es sociedad espejo los controladores privados y por tanto que hay presunción de que no es muy fácil de probar porque tenemos pocas facultades pero lo haremos en nuestra superintendencia de educación superior de que hay cierta transferencia de fondos en fin hay una cantidad de cosas por lo cual necesitamos un marco regulatorio para que no nos ocurra lo que nos ocurrió con los particulares subvencionados en que primero se pasó la subvención y después se puso el marco regulatorio y vaya a ver usted la escoba que dejaron el año pasado y nos dijeron bueno podrían haber puesto las reglas claras desde el principio eso es lo que estamos tratando de hacer ahora poner primero las reglas después el dinero pero palos porque bogas palos porque no bogas palos porque bogas palos porque no bogas ¿qué pasa con con el momento político que está viviendo Chile? ¿por qué le está costando tanto al gobierno todo? porque hay fuego amigo fuego de la oposición que es más normal el cuestionamiento de financiamiento de la campaña que la pre-campaña en fin el cambio gabinete y la sensación es que todo mal bueno aquí le voy a hablar a título personal que siempre arriesgado cuando uno es ministro de un gobierno pero yo creo que la desconfianza es algo que está muy al fondo de nuestra idiosincrasia nacional y no porque seamos malvados sino porque este fue un país construido sobre la base del despojo primero los colonizadores después de los criollos y por tanto siempre aquí la regla del juego ha sido que el que presiona más o el que tiene pituto es el que llega arriba por tanto siempre el sistema de representación política de una democracia en un país que tiene la historia como el nuestro va a estar sometido a tela de juicio y cuando se producen escándalos de este tipo en que la gente tiene dudas si en definitiva los representantes obedecen a la voluntad de los representados o a la voluntad de los que los financiaron se produce una requebraja son muy fuertes de la confianza y un sistema de representación es un sistema basado en la confianza entonces este es un tema que vamos a tener que trabajar mucho para subsanarlo porque tenemos una herencia histórica de despojo y desconfianza que está ahí lista para aprender ahora la situación de la presidenta Bachelet con la pre-campaña el financiamiento y que sabemos que el tema de Martelli todo lo que se ha financiado el ex ministro Peña y Lillo que los dos pasajes que le pagaron para ir a Nueva York que si la presidenta sabía o no sabía de cómo se estaba financiando esta pre-campaña ¿qué opina? yo diría que el tema del financiamiento de los trabajos previos acciones previas a una campaña para no llamarle pre-campaña pero la pre-campaña es no hacer propaganda antes del periodo legal trabajar a esta gente que estaba trabajando para hacer reuniones llevar a los candidatos sindicatos visibilizar a los candidatos son todas cosas que usted las hace antes de que los candidatos se presenten porque tiene que ver si tienen oportunidades o no esos son trabajos que se han hecho siempre aquí en la quebrada en todas partes ahora otra cosa es como los finanzas y el tema a pesar de que hay ciertos vehículos de financiamiento se decía hoy día en la mañana a rato escuchaba o miraba lo del primer café en los temas de las ONG en los partidos etcétera objetivamente eso y lo dijo la comisión Engel necesitamos profundizar en aquello reconocerlo como un gasto necesario y cuando las cosas están así eventualmente se producen financiamiento irregulares que son siempre responsabilidades de quienes los establecieron y ciertamente no la presidenta ni del gobierno uno de los argumentos es que la presidenta todavía no estaba en campaña que no había tomado la decisión de ser candidata a la presidencia entonces mal podría saber cómo se estaba financiando esto bueno a mí me consta yo le voy a cometer una infidencia que espero que no se enoje conmigo la presidenta pero yo fui a Nueva York a verla un fin de semana esto fue el segundo semestre del año 2012 y le debo decir que yo quizá ingenuo pero no tan ingenuo conversamos mucho en fin paseamos un poco y uno de mis objetivos era tratar de convencerla que fuera candidata y a mí me consta directamente segundo semestre del 2012 que me dijo Nicolás no tengo para nada claro y ojalá surjan otros liderazgos por tanto que ella no era candidata me consta directamente volvamos los temas de educación ministro está el tema de los profesores el colegio de profesores ratificó el paro indefinido llaman a recomponer el diálogo ¿por qué no están contentos los profesores? bueno la certificación está basada en competencias individuales y no recoge la importancia del trabajo colaborativo en la escuela dicen por ejemplo ¿usted considera que recomponer el diálogo y llamar un paro indefinido forman parte de la misma frase o no serán acciones un poquito antinómicas? yo lo encuentro francamente lamentable sobre todo por nuestros niños y niñas nosotros hemos tenido una política de puertas abiertas con el magisterio ellos lo saben hemos tenido más de 10 reuniones hemos tenido coincidencias y hemos tenido discrepancias nosotros los invitamos a que continuemos ahora esta vez en el domicilio institucional del congreso tratando de acercar posiciones ahora que la certificación es individualista francamente eso no es así la certificación tiene una parte de conocimientos disciplinares que no son grupales sino que la tiene que saber la persona que está dictando la clase pero tiene el portafolio enriquecido que es la parte de conocimientos didácticos pedagógicos y el portafolio enriquecido no es individualista también consulta las opiniones del entorno y el trabajo del profesor por el entorno no solamente por los niños los que le hace clase por tanto no es cierto que la certificación sea individualista el proyecto se basa en la desconfianza al profesor y en la competencia entre ellos otro de los argumentos del colegio de profesores para estar en contra ¿cómo se va a basar en la competencia entre ellos? hay que entender lo que es la naturaleza de una carrera docente lo que es la naturaleza de una carrera docente es asegurarle al profesor ¿cierto? de acuerdo a su desarrollo un cierto salario que no dependa discrecionalmente del empleador de eso se trata una carrera docente justamente para protección del profesor que dado determinada competencia su salario no dependa de que le caiga bien o le caiga mal al determinado sostenedor o jefe eso es en esencia de una carrera docente es una protección al profesor ahora usted tiene que tener alguna forma de evaluar cuál es el progreso efectivo del profesor y en eso nosotros siempre hemos estado abiertos le voy a decir que el tema de la certificación las pruebas que se van a considerar para la certificación recoge lo que son las mejores experiencias mundiales más recientes no es cierto que sea individualista también recoge opiniones grupales esto que me está diciendo ministro se lo dijo usted al presidente del colegio de profesores lo hemos ido conversando le digo hemos tenido más de una decena de reuniones así como lo está diciendo se lo dijo ¿por qué no le falta poder de convicción al ministro de educación o qué pasa? posiblemente me falta poder de convicción o a veces las palabras no son suficientemente autocontenidas como para generar los acuerdos yo no quiero echarle la culpa ni a él ni a mí posiblemente no ha faltado dialogar más y para eso está domiciliado en el Congreso donde lo podremos hacer insisto el portafolio y la certificación docente no es individualista y tiene que tener ciertos criterios que midan cierto el avance del profesor porque la otra alternativa es que solo fuera por antigüedad pero está archiprobado que antigüedad y desempeño no están correlacionados entonces si al final los profesores lo único que aceptan como criterio de medición de su cierto grado de avance es la antigüedad bueno eso ocurría en el medioevo durante los famosos gremios en que solo se aprendía por práctica aquí ¿qué le vamos a decir a los profesores jóvenes? que usted solo puede llegar a un salario más expectante en la medida que cumpla años o si usted es muy dedicado y realmente es un gran profesor y conoce bien su disciplina usted puede avanzar más rápido eso es lo que queremos cierto para nuestros niños y niñas hay muchas quejas o puntos que ellos no están de acuerdo con este proyecto de la carrera docente que se va a discutir también en la Cámara de Diputados a veces digo yo ¿para qué hablamos tanto y discutimos tanto y hacemos tantas entrevistas y después se va a discutir en el Congreso y vaya a saber cómo sale la ley pero bueno porque es importante que la gente esté informada bien de estas discusiones por la transparencia ciudadana ahora usted me contaba fuera del micrófono lo que usted misma vivió con una cierta ley cierto y aquí los que más gritan ya hablan siempre son los que de alguna forma se ven perjudicados pero la inmensa mayoría que se ve beneficiada desgraciadamente no es la más vocal y por eso lo que siempre resalta son las críticas y no los beneficios no es lo más noticioso también no es lo más noticioso ahí ya la responsabilidad es de ustedes es de nosotros bueno pero es que es que los medios de comunicación debemos ser la voz de los sin voz ya ya no pero si usted lo que hace es amplificar la voz de los gritones va a ser la broma bueno la confech paros por qué los estudiantes no están conformes dicen que no tienen este diálogo con ustedes que no los no los toman en cuenta etcétera etcétera digo yo eh qué pasa mire por qué no los recibe ministro pero perdón Cecilia sabe usted cuál es la firme como le llaman sobre esto marzo del año 2015 nos reunimos con la confech les ofrecimos un calendario de reuniones una mesa quedaron de contestar hasta el día que no contestó y por qué pregúnteles a ellos no pero qué creen cuál es el análisis político que hacen en el ministerio en ese momento dijeron que ellos no iban a tener una bilateral con el ministerio sino que querían que nosotros conversáramos con todos los actores sociales al mismo tiempo nosotros le contestamos muy bien ningún problema pero no me pide a mí que yo esté convocando a los distintos actores sociales para sentarse con ustedes los actores sociales son autónomos y yo no los puedo forzar a venir en grupi por tanto mientras tanto ¿por qué no conversamos con ustedes? no con todos los actores sociales ¿y quiénes son los actores sociales? pregúnteles a ellos me imagino que serán otros estamentos otras partes de la sociedad o sea Nicolás Isaguirre le decepciona que la parece que han leído mucho el 18 grumario pero eso es una talla demasiado intelectual ya y por qué por qué no se podrían reír le decepciona que los estudiantes quienes llevaron la bandera de lucha de esta reforma educacional que la gratuidad que bueno en fin que la calidad y todo sigan saliendo a las calles y no estén contentos después de todo lo que se ha planteado ¿cuál fue el error? ¿por qué no los tienen de aliados si ellos fueron los primeros? no me deciden en lo absoluto yo creo que la misión de los estudiantes están menos comprometidos digamos con el status quo por así decirlo que están en una época de la vida donde tienen más posibilidades de soñar con utopía es siempre correr el cerco por tanto yo no espero estudiantes que digan ay qué bueno que está haciendo lo que está haciendo el gobierno ojalá que vayan un metro más allá porque van presionando a la sociedad que se mueva por tanto yo no espero que nos feliciten pero sí espero que es cierto que conversen con nosotros que acojan nuestras posibilidades ellos van a querer ir más allá eso es natural ojalá siempre sea así pero son la base de intentar por lo menos comunicarse pero está bien hay que correr el cerco pero generan una opinión pública o sea cuando la sociedad ve que los estudiantes están en las calles cuando todo el mundo se queja bueno qué nos queda pero cómo quiere que yo no piense que todo está pésimo o el ministro lo está haciendo pésimo o el gobierno lo está haciendo pésimo si ni los estudiantes están contentos bueno es parte de la vida en esto hay que tener mucha resistencia si usted ve toda la historia de las transformaciones ve el caso de los bolcheviques ve el caso de la revolución francesa usted va a tener que siempre esas transformaciones tienen un grupo que por la izquierda dice que es poco y otro que por la derecha dice que esto es el fin del mundo usted tiene que tener firmeza en sus convicciones claridad con su corazón y con su conciencia y seguir adelante ¿y va a seguir adelante? por supuesto ¿con el mismo ánimo y convicción y fuerza desde el comienzo? cada día con más cana con más arruga más viejo más liquidado pero adelante bueno en esto de informar y comunicar creo que es otra deuda también del gobierno a veces de poder informar mejor de todo lo que está haciendo ¿o no? mire eso me mete en un tema que claramente no pertenece a mi cartera nosotros hacemos esfuerzos realmente enormes pero realmente el tema de los medios de comunicación en este país yo quisiera que así como discutimos dinero y democracia ¿por qué no discutimos en serio medios de comunicación y democracia? oiga el otro día me tocó dinero medios de comunicación democracia dinero medios de comunicación democracia ¿de quién es la propiedad de los medios? ¿no hay una relación dinero-democracia a través de los medios de comunicación? me pregunto yo sí, sí, hay es un gran tema y me tocó verlo el otro día en el congreso de casualidad yo estaba por otros asuntos cuando se votaba una ley que creaba dos universidades en efecto la de O'Higgins y la de Aysén Aysén libertador Bernardo O'Higgins y Aysén sí importante que se creen dos universidades sí ¿no? muy importante y estamos creando 15 CFTs que en este momento están en el Senado Centro de Formación Técnica uno por región no ha salido todavía el Senado por eso no puedo meter la nueva educación pública por el Senado si no sacamos carrera docente y nueva educación pública no vamos a poder discutir la regulación de las universidades entonces no me digamos aquí se requiere dos para bailar tango ok no, que decía que esas cosas no se saben mucho yo me, ah dos universidades nuevas bueno a propósito de medio de comunicación no tiene nada que ver con el ministro pero lo tengo que contar Fernando Paus en renuncia a Televisión después del despido de Jaime de Aguirre el periodista presentó en las últimas horas su renuncia a menos de dos días de la bullada salida de Jaime de Aguirre según confirman a Emol Fuentes al interior del canal propiedad de Time Warner Fernando Paus comunicó su determinación a la plana ejecutiva a través de una sentida carta de renuncia en las que expuso las razones de su dimisión el profesional ya había dado luces de su decisión al cierre de la última edición de Tolerancia Cero cuando se despidió con un a ver si nos vemos bueno de Aguirre se fue lo fueron así parece lamento mucho tanto lo de Jaime a quien conozco acuérse que yo fui por el ejecutivo del canal 13 y a Fernando que es un gran periodista y disfrutaba enormemente sus comentarios domingo a domingo así lo echaremos de menos pero bueno estará en otro medio de comunicación para escucharlo gracias el ministro Nicolás Izaguirre el ministro de educación tratando de explicar ojalá haya servido para tener más argumentos a la hora de discutir y de dialogar respecto a estos temas tan importantes para el país como es la educación cuyos resultados se ven además de aquí a 10 20 años no es ahora ya así es es para con paciencia este es solamente el primer paso en los años venideros cuando discutamos la marco de regulación todas las universidades que se acojan al convenio de gratuidad sean estas privadas o públicas van a poder tener gratuidad para nuestros estudiantes se van a cumplir las promesas de la presidenta Bachelet como lo estamos demostrando periodo a periodo que le vaya muy bien gracias gracias Cecilia ya vienen las noticias del diario de cooperativas nos encontramos mañana a las 9 chau